Vamos con nuevos talentos Muy espero que muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo videito, bienvenidos a una nueva reacción Y como os he dicho ahora mismo Nuevos talentos, ahora mismo en la casa Papá, se vienen muchos pero que muchísimos Nuevos talentos por aquí por el canal En concreto unos 1, 2, 3, 4 5, 5, 6 Es una puta locura la de talentos Nuevos que os voy a traer, os lo digo en serio Por ejemplo este chaval creo que hace un maravilloso trabajo Por lo que he visto por ahí por sus redes sociales y demás Y por eso bueno, me he animado a grabarlo Y vamos a darle mucha pero que mucha caña Como siempre os digo no tengo ni absoluta idea De lo que vamos a ver pero vamos a descubrirlo Tanto tú que estás viendo esto como yo Así que vamos a darle mucha pero que muchísima caña Y ya sabéis que como siempre os digo Vamos a darle también mucha caña pero lo que son los likes Y las suscripciones y también el apoyo obviamente Para el chaval, quiero ahora mismo en este videito Como no, 300 likes en 24 horas Quiero que lo petéis pero reventarlo A muerte y 100 suscriptores Nuevos, ya de ya En 24 horitas Tenéis el link de este auténtico temazo Que bueno temazo yo aún ni lo he escuchado Pero seguro que si me lo han mandado es God Por aquí por la descripción Y por un comentario fijado como siempre Eso ya lo sabéis Y ya sin hablar mucho Mirad la descripción que tenéis Tanto mis redes sociales Como la playlist oficial del canal Como el canal de música Que está ahora mismo muy activo Porque a los 100k Se vienen muchas pero que muchísimas cosas Tanto este canal Como el canal de música Y ya sin hablar mucho más Me pongo por aquí los casquitos señores Y que la fiesta no pare Vamos a ver que nos trae Este auténtico máquina Bueno Una película por lo menos interesante Interesante cuanto menos Vale Bueno pues se para ahí el videoclip Hemos terminado Hasta luego Fuera coña Espérate, espérate, espérate Que ahí ha pasado algo raro ¿A quién me recuerdas a vos chavales? Por comentarios ya Flow O sea lo que me derrocha ahora mismo Este tema es flow Muchísimo flow papá El dinero fácil fue lo que escogí GTA Papa Dios cuídame Protégeme GTA Alegrame la envidia A ver, a ver, a ver Ignoremos a eso básico Los pernos, los rifles automáticos Negocion la calle, esos hábitos Salgo por la calle y controla todo El que es que me ha fumado orgánico Los míos te siemblan el pánico Profesionales cuando hace balsas Salgo la calle con la bendición Dios cuídame Que nada me pase Que a lo mío Nadie le pase Es que me está pasando un tren de flow Por aquí, por la calle Por la calle ahora mismo Me está pasando un tren de flow Locuroso O sea, el tema me derrocha flow En sí, la letra Le estoy prestando atención Pero el flow que me está tirando Y su voz Sobre todo la voz que tiene él Es para hacer palos instantáneos Vamos Las paraditas Uy, lo que viene Uy, espérate, espérate Las paraditas ahora mismo son claves Las que vas dejando por ahí por el beat Somos humanos y escucho un segundo Un par de mañapes Dinero fácil GTA Una retro 6 Pari, pari 3 Una capoteada Mientras estoy jugando Play Estoy en el Fortnite Ella quiere que le dé GTA Haciendo chau y shish Dinero fácil fue lo que escogí GTA Papá Dios, cuídame Protégeme Alejandra de la envidia Amén Verdes de mañapes Verdes de putas están bailándome Me dejo ver Te lo ha dejado investigándome ¿Qué flow tiene el cabrón? Lo está haciendo muy sencillo O sea, te lo juro Lo está haciendo súper fácil, ¿eh? ¿Y ahora? No me digas que vas a meter Todo este tiempo de no letra O sea, se me cae, se me cae fuerte eso, ¿eh? Verás, música para el planeta entero Música para la calle Y para los barrios y para la esquina El beat es muy bueno Por lo menos de eso me estoy enterando Ah Música para el planeta 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 Ah, un tremendo Philly, bebé Bueno, entre tú y yo Un tremendo porro, la verdad Música para el teléfono Porque Música para el planeta Música para el planeta Haciendo chavo y shish Dinero fácil fue lo que escogí GTA Papá Dios, cuídame No me entra el beat Protégeme GTA Alejame la envidia No entra el beat Amén No Ja ja Para, 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 para Para, 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 para Uff, a ver, a ver Aquí tengo dos cosas Uno, que el final me ha encantado Pero A lo mejor no lo metería En plan Sería flow Terminar el temita En el minuto Dos O sea, hay mucha intro Y mucha otro Pero luego de tema Se me queda un poquito corto de letra Pero en sí es lo que os digo Son nuevos talentos Que están saliendo ahora mismo Y a mí esto me parece un tema muy bueno O sea, os lo digo así Muy bueno Así que nada señores Por aquí me despido Espero que lo vayáis a apoyar Ya, pero absolutamente ya Ya sabéis Link por aquí en la descripción Y en un comentario fijado Y creo que es lo que tiene que salir Ahora mismo en este nuestro canal Talentos nuevos Gente que se merezca el apoyo Que seguramente le demos Así que nada señores Os dejo como os he dicho Por ahí los links Espero que os haya gustado la reacción Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en uno próximamente Un besico ¡Go!